Hola, me llamo Austin. Voy a estar mostrando un producto a estrenar. Presentación de la ShamWow. Este producto es el número uno en la limpieza de las desordenes en el mercado. Que puede absorber una. Se puede limpiar vehículos. Limpia moscatos muy bien. Ver este. Heces de vallanos limpiar su barco. Conseguir este producto por solo ochenta dólares. Pero date prisa, solo hay tres en stock. Ahora ordenan tan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!